Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Hola, hoy en noticias de moda y belleza tenemos De EFE.com la moda se tambalea ante la crisis climática ¿Cómo se reinventa la moda para el cambio de armario en la crisis climática? ¿Cómo limpia su reputación de segunda industria más contaminante? ¿Escuchar a los expertos en climatología, repensar los circuitos de producción y aliarse con la innovación textil son la respuesta? La moda está en un proceso de cambio dramático Hay que reflexionar sobre cómo crecer sin agotar los recursos naturales A la vez que se comunica que no están en riesgo la salud del consumidor ni la del medio ambiente Tenemos también de EFE.com Vestirse de bruja está de moda La moda no puede resistirse a los hechizos del encanto de las brujas Encajes, transparencias, adornos metálicos y por supuesto el negro reivindica el estilo de las brujas también en Halloween Leemos de Emprendedores.es Una aplicación para testar la moda en el punto de venta Se llama WeMuse Está incubada en lanzadera y ayuda a los comercios a ajustar la producción a las ventas reales Dicen que WeMuse, una de las startups impulsadas ahora por lanzadera Puede reducir en un 50% el tiempo necesario para conocer el éxito de un producto en las tiendas de moda Según Juan Morera, su director general, son capaces de detectar a través de la aplicación Si un modelo tendrá éxito en ventas en la mitad del tiempo que sin ella Ya que las respuestas de las personas encargadas sobre las novedades en tienda Se gestionan a través de esta potente herramienta de comunicación Y además los equipos se sienten escuchados Pasamos a lanación.com.ar Con el titular Sostenible La moda está lista para remover los tóxicos de la ropa La agenda de la sustentabilidad lo exige Y las marcas de indumentaria incursionan en modos de producción Que prescinden de los químicos perjudiciales para la salud y el medio ambiente De revista GQ Estas son las marcas de moda más buscadas del mundo ahora mismo Como sucede cada trimestre, List ha emitido su informe con las tendencias de consulta de las marcas de moda más buscadas El List Index, que recoge la actividad de más de 9 millones de usuarios y 12.000 diseñadores Analiza los datos de búsqueda globales de su plataforma y de Google Además de la aparición en redes sociales Estas han sido las marcas de moda más buscadas del tercer trimestre del año Off-White, Valenciaga, Gucci, Versace, Prada, Valentino, Fendi, Burberry y Saint Laurent De la vanguardia.com, Fashion and Arts entrega sus premios de belleza La revista Fashion and Arts celebró ayer la segunda edición de sus premios de belleza En el Museo Nacional Tyson Borden Misa de Madrid Estos galardones reconocen la creatividad de una industria La cosmética Que se ha convertido en la lanzadera de nuevos conceptos estéticos y nuevos hábitos sociales Leemos de DiarioCorreo.p Cuatro beneficios del aceite de ricino para la belleza Uñas quebradizas, cabello sin brillo o arrugas Esta sustancia parece tener la solución para todo Desde hace unos años varios aceites naturales se han vuelto famosos Gracias a sus beneficios para el cabello, piel y uñas Uno de ellos es el aceite de ricino Cuya popularidad ha crecido por sus cuantiosas propiedades Esta esencia se obtiene de las semillas de ricino Las cuales son prensadas en frío Este se usa en todo tipo de cabello Es un desmaquillante natural También es un antiarrugas y ayuda para las uñas débiles Leemos de El Comercio.p Viajes en avión Consejos de belleza para cuidar tu piel en vuelos largos La presión atmosférica, los cambios de humedad y de temperatura Son algunos factores perjudiciales para la piel del rostro Lista para embarcar Lee primero estas recomendaciones Durante el viaje evita en absoluto el maquillaje En su lugar opta por brumizar la piel con agua termal O alguna loción tónica de manzanilla Masajeando el rostro con toquecitos tipo piano Desde los párpados hasta el cuello Tomar agua con limón para evitar la hinchazón Y caminar de vez en cuando por el pasillo del avión Son otras recomendaciones Ahora pasamos a un grupo de noticias de Fashion Network.com Latin American Fashion Submit Presenta un calendario de experiencias académicas Lejos de los formatos tradicionales de las ferias comerciales y los showrooms Latin American Fashion Submit Presenta un cronograma cargado de actividades experimentales y vivenciales Que invita a la interacción entre sus actores La organización del evento Que tendrá lugar del 12 al 16 de noviembre en Cartagena, Colombia Anunció que contará con casi medio centenar de aliados Entre marcas locales y extranjeras Tanto de lifestyle como de moda, belleza, hospitalidad y retail En otra noticia Amazon Reino Unido lanza su propia línea de cuidado de la piel Belay Amazon ha añadido una nueva línea a su portafolio de marcas Que también incluye las enseñas de moda Fine and Hidden Rose Las de muebles Stone and Bean E incluso una bebida premium llamada Tove's Gin De la misma web, Amazon Fashion Presenta su show destination de Nîm en Berlín La división europea de Amazon Fashion se instaló en Berlín del 24 al 27 de octubre Trayendo consigo a 18 marcas internacionales de Denim Una cita lúdica y musical que tenía como objetivo establecer la legitimidad de la moda del gigante estadounidense de logística De la misma web, el Salón Panorama de Berlín adopta un concepto itinerante Como parte de su primera edición de Tempelhof El antiguo aeropuerto de Berlín en Salón Panorama Planea lanzar un concepto itinerante En el que reunirá compradores, fabricantes y minoristas Continuamos con Fashionnetwork.com Avon pone a prueba su flota de drones para hacer entregas en Colombia Avon continúa su desarrollo del mercado colombiano con nuevos canales y experiencias La Enseña presentó esta semana su programa de prueba de entrega con drones en el país Una estrategia que pretende reducir los tiempos de envío en un 84% al pasar de 38 a 6 horas De la misma página, Giorgio Armani escoge Dubái para su desfile crucero 2021 Giorgio Armani se dirija a Dubái para su desfile crucero 2021 La casa de moda italiana dará a conocer su próxima colección en abril En un lugar aún desconocido en la ciudad Según informó el medio especializado WWD De la misma página, la Cámara Argentina de Shopping Centers brindará un seminario sobre la función comercial de los complejos Durante los días 30 y 31 de octubre, la Cámara Argentina de Shopping Centers brindará el seminario titulado La función comercial de los shopping centers que se llevará a cabo en la sede de la institución en la ciudad de Buenos Aires Y nuestra última noticia de Fashion Network y del día Dolce & Gabbana confirma en Carlo Gariglio para revivir en China Dolce & Gabbana se está reorganizando en Asia para recuperar terreno en China Después de la agitación desatada en el país tras una controvertida campaña publicitaria La firma italiana contrató a Carlo Gariglio en junio para supervisar la región Asia-Pacífico El gerente italiano tiene una amplia experiencia en el lujo Después de haber trabajado más de 20 años para diferentes marcas en Japón Hasta aquí las noticias de hoy Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club Para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza